Entrevistamos hoy a Herminia Lobón con su tienda Tendencia, que hace una cosa muy bonita, tanto cursos formativos y también de maquillaje y de muchas otras cosas. Recientemente se ha presentado, se ha elegido la chica Tendencia y bueno, pues fue un acto espectacular donde también queríamos informar un poquito cómo ha ido todo eso. Nos saludamos para comenzar con Herminia Lobón. ¿Qué tal, Herminia? Hola, muy bien, encantada. Bueno, yo estoy más encantada contigo porque me maquilla y me pone y me transforma ahí cada semana. Bueno, tú lo pones muy fácil, Elena. Una artista total, vamos. Herminia, cuéntame cómo ha sido la elección de chicas Tendencia, había muchas chicas que se habían presentado, cuéntame cómo ha sido un poquito todo este proyecto. La primera vez, ¿no? La primera chica Tendencia. No, la segunda. La segunda, ya elegimos el año pasado. Este año, bueno, la verdad que como siempre las niñas entusiasmadas, se apuntaron muchísimas niñas. También, bueno, esto más que nada es para motivarlas porque sabemos que les gusta mucho lo que es el mundo de la pasarela y la fotografía. Y bueno, fue todo muy bien. Fue todo genial. Bueno, y la chica ganadora, contentísima, ¿no? Sí. Y me imagino. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, eso le va a servir a este poquito para dar un paso hacia adelante, confiar también más en qué vale y también seguirse formando, ¿no? Claro, ella va a tener ahora la suerte de que tenemos un equipo de profesionales, tanto en protocolo, en color, fondo de armario, pasarela, posado, que la van a asesorar y, bueno, va a tener un regalo muy bonito. Qué bien. Bueno, aparte de esto, la chica Tendencia, también tenemos que hablar de otras cosas porque si hablamos de formación, ya me gustaría que me adelantases un poco lo que vais a tener próximamente para también las personas que estén interesadas que tomen nota de ello. Sí, bueno, ahora lo que tenemos próximo va a ser el curso de modelaje de julio y agosto, donde la diferencia de muchos otros cursos es que cada asignatura la va a dar un profesional dentro de su especialidad. ¿Y eso en San Pedro de Alcántara o habrá que desplazarse a otro sitio? No, 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 lo haremos en Tendencia en San Pedro de Alcántara. Estupendo, o sea, nos facilita mucho. Sí, 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 sí. Y, bueno, ahí van a tener desde cómo cuidarse la piel, un automaquillaje, autopeinado, cómo trabajar en las redes sociales para ellas tener una imagen buena dentro de lo que son las redes. ¿A qué persona va destinada? ¿Entre qué edad y qué edad? ¿Y quién se puede apuntar o participar de este curso? Pues la edad mínima la hemos puesto 14 años. 14 años, para que ella sepa un poquito lo que se quiere. Sí, que ya, claro, que lo tenga un poquito claro. Y, bueno, en principio, sobre todo, le puede servir a cualquier persona este tipo de cursos. Porque, date cuenta que dentro de todo lo que es la formación van a tener unos formadores, por ejemplo, como en protocolos y redes sociales o fondo de armario, que aquí no le gustaría saber qué me pongo para cada ocasión, ¿no? En realidad, sí va dirigido a personas que quieren dedicarse al mundo de la moda, la pasarela, la fotografía. Pero también podría ir a cualquier persona que diga, pues, me quiero preparar y saber un poco más cómo ir vestida o cómo presentarme a una entrevista de trabajo. Qué bueno que... Claro, o sea, que la formación es muy importante porque la verdad es que no siempre sabemos para qué persona, ¿no? Tenemos que hablar de una manera u otra, o cómo ir vestida, ¿no? No es lo mismo presentarse como secretaria que ir a lo mejor a trabajar de camarera, ¿no? Claro, claro, claro. No es la postura que tienes que adoptar, ¿no? Y eso es muy importante. Si me gustaría saber un poquito más sobre este curso, ¿cuándo empieza? ¿Con qué horarios? ¿Cómo la inscripción? ¿Dónde se hace? ¿Qué necesitamos de entrada? Las inscripciones las hacemos en Tendencia, en calle 19 de octubre, número 9. También pueden ponerse en contacto por el correo electrónico, herminialobon.com o mi teléfono, el de siempre, 679-297-972. Y empezamos el día 2, las inscripciones, estamos terminando de cerrar el grupo y las inscripciones terminan el día 28, para así coordinar un poco... Y empezar de primeros de mes, o sea, primero de julio, empezar. ¿Qué duración va a tener el curso? Este va a ser de julio y agosto, dos días en semana y será desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y así se aprovecha el tiempo, porque los que hayan terminado los estudios, es bueno que este verano me gustaría hacer algo y tal, pues aprovechar, porque bueno, te puedes tener oportunidad para otra opción, ¿no? También en la vida, ¿no? Claro, claro, esa es la idea de que normalmente las chicas están estudiando, están en la universidad o están haciendo otras cosas y no pueden. Entonces vamos a aprovechar el verano para que esté interesada y el chico también. ¿Los precios se pueden hablar de... o varía según lo que se haga o hay un precio estipulado de matrícula? Bueno, los precios... El matrícula no tienen, no hay que hacer ningún tipo de matrícula, son dos meses y es un precio cerrado, sí. Y bueno, lo bueno que van a tener con este curso, que también nos diferenciamos en eso, en que cuando terminen van a ser totalmente autónomos para poder presentarse a cualquier casting, a cualquier cosa, porque ellos mismos van a saber prepararse. Y cuando termine el curso, tenemos ya previsto para el día 30 de agosto, intentaremos que estén los mejor preparados posibles, porque queremos hacer una gala de presentación de estos chicos y chicas. El resultado, para ver el resultado, ¿no? Claro, por supuesto, para que vean el esfuerzo que han hecho y de regalo tendrán ellos pues un book ya preparado con todas sus fotos, que entra dentro del precio también. Bueno, pues un buen regalo, bueno, que te haga un video de fotón o de cualquier cosa, ¿eh? Bueno, pues me parece genial, de verdad, ahí estaremos apoyando este proyecto y lo que necesite de los medios, aquí estamos. A ver, Mina, que tú sabes, le puedes contar con nosotros. Gracias, Elena, yo lo sé. ¿Alguna cosa más que destacar de este curso que se nos haya quedado atrás? No, nada, que se anime. Y es el material quien lo pone, porque también eso es otra cosa que a los padres, ¡ay, ahora tengo que invertir en pintura, no sé qué para la niña, qué tal! ¿Ponéis vosotros todo el material? No necesitan nada, lo único que necesitan son ganas y... Y que les guste. Y que les guste, porque le va a ser más fácil. Aquí decimos, verás, querer es poder, así que si quieres puedes, así que apuntarse. Hermina, muchas gracias por venir y animamos a toda la chica que se animen a hacer algo este mes de julio y agosto y tenga pues un poquito más de preparación o de información y si no, para uno mismo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Herminia. Enhorabuena por todo lo que hace, que todo el año estás trabajando muchísimo, que me consta, que lo sé. Así que vaya muy bien también este curso de formación y ya nos tienes al día, ¿vale? Para que sepamos cuando es la final, que veamos el resultado. Hasta pronto, Herminia. Gracias por venir. Vamos a dar paso a publicidad si estamos aquí enseguida.